Jurassic 1993, Acciene aventuras horror ciencia ficcione suspenso. Deviene. Texto 3x7. Entonces nos sentiremos gmodos si la tormenta retrasa su regreso. ¿Podrás ayudarnos a q? Por supuesto, si se ve demasiado entrecortado, simplemente ve, pero nos estarás haciendo un gran favor. Radio bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo, se más menos or. Sacaremos un contenedor mese. ¿Cómo es eso? Amond le agradece y se despide. Arnold mira las lupes que se oscurecen. Crucero Sint barra Ext, cuarta parada del tour, áltima hora de la tarde los autos giran a track copyright s de la densa vegetaciene con un ruido de engranajes. El primer coche se detiene bruscamente. Hay un enorme triceratops acostado de costado, movi copyright n2 muy lentamente, respirando trabajosamente. Arding, el alto y calvo veterinario del parque, se arrodilla en el suelo. Mira dentro de la boca del animal con una gran linterna. Antes de que el segundo automobil pueda detenerse por completo, Grant salta y corre hacia el triciclo. Regis intenta sujetar a los ni más menos os, pero persiguen a Grant y Allie. Grant se une a Arding en el suelo. El triciclo deja escapar un gemido bajo. Es demasiado enferma para moverse. Ella y Alex se acuclillan junto al animal. Lex lo siento mucho por ella. Ella es tan enferma. Ves no sabemos que copyright le pasa a Freda. Cada seis semanas se pone as. Regisó, ella se levantaría a andar en poco tiempo. Desputo copyright ese de una gran noche, me siento de la misma manera. Grant abre muy suavemente la boca del triciclo. Concesione pobre ni más menos a... ¿Cucopirait pasa? Ella, mira esto. Una lengua de color pura oscuro cuelga sin fuerzas de su boca. Ella lo ilumina con la luz, iluminando ampollas plateadas. Genaro se aleja. Ella y microvesculas. Interesante. Grant rasca una de las ampollas con su volgrafo. Resuma. Los ni más menosos comparten una mirada asqueada. Lex no tiene mami pap. Arding hacemos estos dinosaurios en el laboratorio, cari más menos o... pero forman culos. Freda tiene un peque más menos o que la sigue, cree que Freda es su mam. Grant comienza a mirar a su alrededor. Ella y ecucopirait come. ¿De se alimenta? Arding animal de este tama más menos o admite un nimo de 600 libras de plantas al da. Transportamos en hoy pastos de pradera siete veces al da. Eso es todo lo que toca. Grant estudia la hierba y los arbustos cercanos. Timmy sigue en silencio a Grant. Ella levanta un enorme ripado sobre el triceratops. Un ojo lloroso solo mira fijamente. Grant aparece triunfante con un ramo de malas hierbas en la mano. Estas malas hierbas tienen peque más menosas vallas moradas. Ella y emira por encima. Ella y el y las antillanas. Grant estos le darán dolor de esmago a cualquiera. Arding te lo digo, los animales no comen, no comas esas cosas. Regis vigila a los ni más menosos como una ni más menos era. A Timmy se le ocurre un pumas menosado de piedras lisas. Se acerca a Grant midamente. Timmy doctora conceder, se más menos or. ¿Cucopirait tal estos? Hay muchos montoncitos de estos. Grant toca uno con los dedos distradamente, luego de repente presta atenciene. Grant oye, Ellie, echa un vistazo a la suya. Buen trabajo, Timmy. Ellie se levanta, se sacude, se acerca y examina la piedra. Ellie extremadamente suave. Manchas moradas, podrán ser esas vallas lilas. Ella y Grant son reniasienten. Genaro es curioso. Arding no lo entiendo. Grant parece que tu triciclo se traga a piedras para ayudarla a digerir la comida. Caminando, aplasta vallas contra las piedras. E incluso una peque más menos a valla triturada finalmente es suficiente, Ellie entonces, ella se envenena peridicamente. Arding apuesto a que analizamos su saliva en busca de cualquier rastro de, Grant pero con las piedras, se las traga y probablemente pasa por alto cualquier contacto con las mucosas. Directo al estmago. Probala su excremento. Lex Cucopirait asco. Comienza una ligera lluvia. Autópticamente, con un suave siseo, los techos de vidrio de los cruceros se cagan. Genaro toca a Regis e indica a los autos. Genaro oye, Regis, ¿de este netos dioses de la lluvia? Va a verter. Terminemos nuestro recorrido. Grant es de acuerdo, se dirige a los cruceros. Se vuelve y busca a Ellie. Ellie se para junto al triciclo. Ella le da a Grant una mirada significativa. Ellie y Ellie me quedo. Grant sonre ante su decisione. Grant muestras de suelo. Ellie y Ellie es mi mente. Confidencialmente, creo que es Dme se enferma de lo que dicen. Su piel es seca y escamosa. Y sus encases teneblidas. Voy a hablar con el doctor. Woo. Concesione buena idea. Mantendo copyright mis ojos abiertos. Genaro sube con Grant. Los dos cruceros se ponen en marcha y Timmy se vuelve hacia 13 para mirar con nostalgia a Grant. Regis y Lex saludan al triciclo. Grant vuelve a mirar a Ellie, que ya ha comenzado a trabajar. En tricicleta, un mosquito se posa de espaldas. La cola del triciclo lo mata de golpes. Cuarto de maquina Synth, áltima hora de la tarde con dificultad, Nedry empuja su gran cuerpo por el espacio angosto de 13 de un gran estante de equipo electrónico. Se detiene y usa un dispositivo de ventosa para levantar una sección en el piso de bardosas. Busca a tientas entre los cables y saca una peque más menos a radio inalmbrica. El transmite. Nedry, a la radio, Jim, que copyright diablos te pasa, copyright que viene una tormenta, no puedo, todo es tan bien planeado, eso no es suficiente, ok, 20 minutos, estar copyright ahí. Maldita sea. Nedry devuelve la radio a su escondite. Se traga el esmago para salir gateando del estrecho espacio. Crucero Synth barra Ext, rea de alimentación y de T-Rex, anochecer los cruceros se detienen en la cima de una colina. Miran hacia un rea boscosa que desciende hasta el borde de la laguna. Tur el poderoso T-Rex surge tarde en la historia de los dinosaurios. Los dinosaurios gobernaron la tierra durante 120 millones de a más menos os, pero hubo tiranosaurios solo durante los últimos 15 millones de a más menos os de ese perodo, mese al sur, ven los grciles cuellos de los brachiosaurios parados en la orilla del agua. Sus cuerpos, reflejados en la superficie en movimiento, se rompen con las continuas gotas de lluvia. Escuche rempagos rítmicamente, pulsos aliados del cielo. Todo está en silencio excepto por el suave zumbido de las cigarras y el golpeteo de la lluvia ligera. Regis llama de Grant por el walkie-talkie. Regis, a walkie, sabe, doctor. Grant, a Amon le gusta venir a Q, por la noche y sentarse. Grant, con walkie, de est el T-Rex. Regis, a walkie, buena pregunta. En concesione, mientras asimila eso, asintiendo paras, mismo. Estudia la tierra. Grant, quizese est copyright cazando a patosaurios. Sobre walkie, Regis se ve, su voz me clica por la radio. Regis, con un walkie, lo hará si pudiera, que copyright teme. A veces se para junto a la laguna y mira fijamente a esos animales, y mueve esos peque mas menos sus antebrazos suyos con frustracione. Pero el territorio de T-Rex es completamente cercado con trincheras y vallas. Que copyright teme, ella no puede ir a ninguna parte. Grant entonces, de est ella. Oye en un balido suave. En el centro del campo, una peque mas menos a jaula se eleva a la vista, levantada hidrólicamente desde el subsuelo. Las barras de la jaula se deslizan hacia abajo. Una cabra permanece atada en el campo, balando lastimeramente. El grupo turístico mira por la ventana, expectante. De vuelta a la sala de control, Amon, complacido, observa la pantalla gigante que muestra el grupo de turistas. Muldoon entra cojeando a la sala de control. Arnold mira hacia arriba. Muldoon solo registra Muldome. ¿Todo es bien? Amon demralos. Asomada a las ventanas, tan ansiosa. No pueden esperar para verlo. Han venido por el peligro. Muldoon eso es lo que me asusta. Muldoon hace girar las llaves con los dedos y observa a los Land Cruiser. De vuelta a los cruceros, rea de alimentación y de T-Rex, Grant observa en silencio. El baldo se hace mese fuerte, mese insistente. La cabra tira frencopidaíticamente de su correa, corriendo de un lado a otro, pateando. ¿Lexcucopidaid va a pasar con la cabra? ¿Va a venir el T-Rex a comerse la cabra? Grant siente algo. Se sienta derecho. Mira fijamente. Grant cero el estacu. La cabra es atada en medio del campo, a 30 metros del rubol mese cercano. Grant escanea el rubol en busca del T-Rex. La cabra también copida y tiene siente algo. Lucha y se esfuerza, balando frencopidaíticamente. De repente, el sonido magnico de la jaula se acerca. Sus barrotes vuelven a envolver a la cabra con seguridad. Regis parece que el Rex tende su merienda un poco mese tarde hoy. Voz grabada a los sensores no ven al Rex alrededor. Por lo general, llega a los 5 minutos de escuchar la cena. Si no lo hace, eso significa que es duermiendo. Podramos tener acceso a ella en el rea de picnic. Lex y Timmy dejaron escapar un suspiro de alivio. La tensión se ha ido. Lex no querrá que se lo comieran. Me gusta la cabra. De vuelta a la sala de control, Amond estudia al gran monitor de vídeo. Observa a Grant y Genaro. Sus voces se escuchan en la sala de control. Genaro, monitore, ¿cucopidaítes un carmboro? Grant, monitorizado, no habrá forma de detenerlo. Enorme, sin enemigos naturales y con un instinto cazador reprimido. Amond mira. Arnold, consciente, apaga la pantalla. Amond maldita sea esa gente. Son tan negativos. Arnold es natural. No pueden apreciar completamente que hemos dise más menos hados los animales y el parque para una seguridad total. Amond peina en esta isla como un pumas menos hado de contables. No experimentan la maravilla, el asombro de todo. Arnold no puedes hacer que la gente experimente asombro. Amond se levanta y se para frente a los grandes ventanales que dan al parque. Los proyectores de cuarzo fuera de su rea se encenden con un brillo rosado y la jungla oscura se abre nuevamente para su inspección. En su consola, Nedry mira a Amond. Amond mira por la ventana. La lluvia se recoge y rebota en la ventana. Amond le habla a Arnold sin volverse. Amond es como el jardine del Edcopyraite N. Este es el momento mese hermoso del DA. Arnold ser mejor que desves la gira de vuelta. Pueden empezar de nuevo al amanecer mamás menos Ana por la mamás menos Ana. Amond. Llama a la cocina. Esos ni más menos os tendré ni hambre cuando entren. Arnold contesta el telcopyraite fono. Estico. Cero L mira a Nedry. Nedry lo siento por eso. He tomado todas las neas para subir algunos datos. Amond es molesto, pero lo contiene. Arnold mira a Nedry, quien sonríe. Nedry le aclara a copyright un par del neas al final de la próxima transmisión, se más menos or. Aku, tiene ahora, esto har que todo sea mejor, señor Amond. Nedry marca un grigo. Close on, el dedo gordo de Nedry golpeando una última tecla. Cerraré el, terminal de visualización de León Bar cuando comienza una cuenta a 13. Mientras la pantalla cuenta regresivamente de 10 a 0, Nedry mira a Amond con un brillo acerado en sus ojos. De vuelta a la pantalla, 3, 2, 1, la cuenta regresiva llega a 0. La pantalla llena de datos de Nedry parpadea. Nedry mira hacia el estante de monitores. Sin que Amond o Arnold lo noten, dos monitores me se quedan en blanco. Luego una tercera. De vuelta en cruceros, zona de descanso, noche los autos el copyright tricos aparecen en un rea escopiraitnica muy por encima del resto del parque. Enormes luces de cuarzo revelan una espectacular vista de lo copyrightano. Allí, el buque de abastecimiento, el ANB, descarga sus últimas cajas. Aumenta la lluvia. Al otro lado de la carretera hay mesas de picnic, un snack bar sin terminar y va más menos os. Al costado de esta rea de descanso hay una vista del interior de la isla. Una barandilla separa a los visitantes. Del otro lado del rea de descanso hay un foso de concreto y en la parte trasera hay una cerca alta electrificada. Rodeando la cerca el copyright trica hay una cerca protectora ms pq más menos a. Voz pregrabada, disfruta de un snack saludable. Este tambi copyright n es un buen momento para, lex oye, ese va más menos o funciona. Reguese claro. Usa su volte, parada de descanso. Los ni más menos os salen corriendo hacia el va más menos o, corriendo bajo la lluvia. Grant sale de su coche patrulla, camina hacia Regis. Se más menos al a la cerca. Grant sigue siendo el pado de T-Rex. Regueses. Pero ella nunca viene a Q. Nos copyright por Q copyright no probablemente demasiada construccione. Genaro, con la chaqueta sobre la cabeza para protegerse de la lluvia, mira hacia lo copyrightano. Poste Genaro, el ANB descarga el último cagene de carga. Grant mira el foso de cemento. Estudia su profunda curva. Mira hacia la cerca el copyright trica de T-Rex con su advertencia de 10,000 voltios. Verneas el copyright tricas convencionales en el lado opuesto de la carretera. La Gmara examina los cruceros vacos. En el interior, la voz pregrabada sigue charlando. Se valentiza inquietantemente y se detiene. Las pantallas de video parpadean. De vuelta a la sala de control, Nedry bosteza ruidosamente. Nedrys. Me parece un fin de semana interminable. Voy a comprar una Coca-Cola Light. No toques mi consola, ¿de acuerdo? La alnea estar libre en 5 minutos. Hojas de Ned. Amon se gira y grumas menos E por lo bajo. Amon de palo. Arnold bueno, al menos sabe lo que hace. Ink planta alta, centro de visitantes, noche Nedry corre a trapcopyraítese de la serie de puertas de seguridad. Ignora el dispositivo de rayos X de seguridad y simplemente empuja cada puerta para abrirla con la mano. De vuelta en cruceros, zona de descanso, las luces de cuarzo se apagan, dejando al grupo en una oscuridad sombra y ahora lluvia constante. Hay una oleada de sorpresa en el grupo. Regis los renea todos y los dirige de regreso a los cruceros. Regis todo es bien. Es un fallo temporal debido a la lluvia. Sin duda, van a redirigir algunos circuitos de regreso al mainframe. Tendremos la electricidad de vuelta en unos momentos. Regis no, cari más menos o... Claro que no. Lex señor Regis. Cucopirait, nocturno. Otro relmpago. Lex llora. Regis la consuela. Regis no te preocupes por los dinosaurios. Todos estén muy seguros en sus potreros como los animales en un zoolgico grande y fuerte. No van a ir a ninguna parte si no les decimos que vayan. Timmy mira por la ventana emocionado. Sala de incubación e ink, laboratorio, noche todos esos huevos en las mesas. Sin sensores de movimiento. Nedry saca una incubadora por til de las docenas alineadas contra la pared. Su cable el copyright trico sale volando. Furioso, Nedry llena la incubadora con huevos, uno tras otro. Nedry bien, peque más menos os. Acu, vamos. Nedry agarra las manijas de la incubadora y corre con ella. La incubadora gira sobre una rueda cuando copyright le dobla a la esquina y sale. De vuelta a la sala de control, Amond mira por la ventana grande mientras las luces se apagan. Cero L gira. Amond Q copyright test pasando, Arnold. Quiero esas luces encendidas. No quiero que mis nietos tengan miedo. Arnold GSS, la computadora no funciona. Amond bueno, quiero que la computadora funcione. Este es el fin de semana equivocado para fallas. Arnold Todava examina su consola. Mira hacia afuera con preocupacione. Arnold eso no es lo peor. Amond ah, ch. Por favor, dime, Q copyright es peor que apagar las luces. Wu rompe la puerta. Wu todas las puertas de seguridad estén abiertas. Alguien ha estado en mi laboratorio y los bulos han sido alterados. La gmara se acerca a la cara de Amond. Amond de diablos es Nedry. ¿Dónde está él? ¿Alguien revisa al maldito John? Amond sale furioso. Corredor Int, centro de visitantes, acciene continua. Amond entra al pasillo. Muldoon, corriendo desde la otra direccione, grita. Muldoon John, el generador se apag. ¿Qué copyright tiene cortla en erga? Amond Arnold es ten eso. Sale si traes la gira de inmediato. No necesito nada de esto. Muldoon ya está corriendo de regreso por donde vino. Garaje interior, noche. Varios Land Cruisers el copyright tricos estén almacenados en esta habitación es sombra. Hay un rea acristalada donde se almacenan las armas de Muldoon. Rifles de asalto, tassers, botes de gas lacrimgeno. Al lado del jeep rojo de Muldoon en el garaje. En el lado del pasajero del asiento delantero hay un lanzacohetes. Nedry irrumpe, empujando su incubadora. Se detiene de repente y escucha. Hacer un doce paso a paso. Nedry o, mierda. Escalera Stanoent, centro de visitantes. Muldoon corre por un largo pasillo. Se detiene con un patene y abre de un tiren en la puerta del garaje. Se acaba sus botas resonan sobre el cemento. De nuevo en, cara técnico de Nedry mientras escucha los pasos. Jadeando, con gran dificultad, Nedry dobla las rodillas y se esfuerza. Con todo lo que tiene, levanta la incubadora a la altura de la cintura. Y lo sostiene. De vuelta en Muldoon, los pasos de Muldoon resuenan a medida que se acercan mese y mese al garaje. Muldoon se precipita por la curva de las escaleras. Su chaqueta se engancha en una sección incompleta de la barandilla. Lo tira para detenerlo. Cerrar él, la chaqueta de Muldoon cuando se rasga, queda atrapada. De nuevo en, Nedry al tratar de levantarse mese alto, no puede. Gotas de sudor ruedan por su frente. Muldoon libera su chaqueta atrapada y luego continá. La cara de Nedry gotea sudor. La incubadora se desliza de sus manos sudorosas. Lo atrapa con la rodilla. Nedry maldice y con un fuerte empujene, levanta la incubadora a la altura del hombro. Cerrar él, los pies de Muldoon en la escalera larga. Auge. 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 Respira nervioso, Nedry de una manera laboriosa. Cero él le mira de esta manera y de aquella. Cierra los ojos y, con un esfuerzo sobrehumano, arroja la incubadora al asiento trasero del jeep rojo. Nedry exhala. En ese momento, Muldoon entra al vestbulo entre las escaleras y el garaje. Nedry y es la figura sombra en el vestbulo. La cara asustada de Nedry. Muldoon se detiene y busca en su cinturene. Saca su pistola. Saca cartuchos largos y brillantes. Carga la pistola. Nedry salta en la parte delantera del jeep, empujando a un lado el lanzacohetes, y se adentra en la noche. Un momento de Sputopida y Tese, Muldoon entra al garaje. Cero él le olfatea el escape que Aene cuelga en el aire. Mira hacia arriba y se sorprende al ver que su jeep se ha ido. Se dobla e inspecciona las marcas recientes de la pisada. Cero él le mira hacia arriba, su rostro se esfuerza por entender. Carretera del parque EXT, noche el jeep rojo de Nedry vuela por la carretera del parque. Cerrar él, la rueda de Nedry mientras la gira. Sus neunticos patinan hacia los lados y luego recuperan la traccione. El jeep sube por un camino de acceso MESP que más menos o... Derrapa hasta detenerse en la cima de la colina. Nedry salta y mira hacia arriba. Sus luces alcas iluminan una enorme cerca el copyright tricka claramente etiquetada. Peligro. 10.000 voltios. Dos vallas de seguridad separan a Nedry de la valla el copyright tricka. Corre hacia el primero, saca un llavero. Prueba una tecla, luego otra y otra. Encaja. Nedry abre la puerta, abre la puerta. Nedry corre hacia la segunda puerta. Se resbala en el barro. Se desliza hasta el suelo y deja caer las llaves en un charco fangoso. Cerrar él, la mano de Nedry pescando frencopyripticamente el llavero en el agua fangosa. Los tengo. Abre la segunda puerta. Zero L corre hacia la cerca el copyright tricka. Lupia lo golpea ahora. Gotas de agua en su rostro. El reempago destella en la advertencia de 10.000 voltios. Agarra la puerta con su mano desnuda y la abre. Nedry regresa a su jeep, su cuerpo gordo iluminado por las luces altas. Se sube al jeep y conduce. De 13 de copyright tele, las puertas abiertas se mueven imprudentemente en la noche tormentosa. De vuelta al garaje Eiji y Ardyn llegan en su propio jeep a gasolina. Muldoon los está esperando. Ahora tiene un rifle colgado del hombro. Ardyn salta del jeep. Muldoon fuera, fuera. Necesito este jeep. Hay un problema con la gira. Eiji, Amond te informar. Eiji se preocupa, la N decisiva. Eiji no. Voy contigo, Muldoon. Salen corriendo. Muelle Ebst. Noche con los faros encendidos en la oscuridad, el jeep de Nedry patina hasta detenerse junto al muelle donde la neve se prepara para partir. El agua es muy picada. Nedry salta y tira su incubadora al suelo. Comienza a arrastrarlo por el barro, hacia el barco. El Capitaine Farrell sale a su encuentro, junto con un pareja de hombres, que levantan la incubadora con facilidad y la llevan hacia el barco. Capitaine Farrell bien. Contento de verte. ¿Fuiste visto? Nedry no. Vuelvo en cinco minutos, nunca sabrían que me fui. Grita a los hombres de la incubadora, cuidado con esa cosa. Vale mese que el barco. Al Capitaine, Kundo te espera el elictero. Capitaine Farrell no lo es. De costa a costa de la tormenta, nadie podrá aterrizar en el agua. Nedry, totalmente en unico, mierda. ¿Huele es la copia de seguridad? No me gusta esto, tal vez deberamos hacerlo en otro momento, no me gusta. Simplemente no me gusta, Capitaine Farrell shhh. Telegrafico Pidaita Baker, tendrá un hombre en el muelle de puntaremas. Deberamos poder hacerlo a tiempo. Nedry, algo aliviado, diez horas. Capitaine Farrell, ahora reljate. Tengo mucho en juego en esto Tambico Pidaitaine, ya sabes. Nadie se va a equivocar ahora. Baker no se va a equivocar. Su gente no lo dejar. Nedry es bien. Es bien. Aku. Nedry saca una lata de aerosol de la holgada entrepierna de sus pantalones. Nedry mira, esto es spray aislante. Cerrar él, Nedry roca un gran montculo de espuma blanca en su mano, Nedry en unas ocho horas, roca todos los huevos con esta cosa. Los mantendré calientes, pero no demasiado. Espero que Baker lo tenga junto con el muelle. De vuelta en cruceros, zona de descanso, la lluvia golpea el crucero. Timmy mira hacia la oscuridad. Lex mira nerviosamente por la ventana lateral. Timmy recoge las gafas de protección en nocturnas y se las pone. Timmy oye, estas cosas funcionan muy bien. Puedo ver en la oscuridad y puedo ver lejos. Se aleja del potrero de T-Rex y mira hacia lo copiraitano. Se estira y ajusta la perilla. Timmy ola. Me pregunto si ese barco todavía está ahí. Est. Creo que se estén preparando para partir. Puff de Tim, la imagen verde fluorescente de hombres desatando cabos en el bote. Otro reempago y Lex grita y se cubre la cara. Ella llora. Regis Timmy, ¿puedes darle las gafas? Lex sujeta sus manos sobre sus ojos. Timmy la empuja suavemente. Timmy, ¿quieres ver el barco, Lex? Timmy le entrega las gafas de noche. Lex se seca los ojos y echa un vistazo con las gafas hacia lo copiraitano. Lex oye, ese tipo gordo está, abajo. ¿Vendrá a buscarnos y nos llevar con el abuelo? El punto de vista de Lex, la imagen se ve rayada pero claramente revela a Nedry Grindole al Capitene. Los hombres suben la incubadora al barco. Lex tienen una de esas cosas del cuarto con todos los huevos, ya sabes, donde ayudan a que crezcan los bulos del bec copyright. ¿Timmy te refieres a una incubadora? Grant, en Walkie, ¿huele es la como tiene? Regis copyright hammer. Regis agarra el Walkie tal que intenta silenciar a Timmy. Sabe que llega demasiado tarde y, arrega más menos a dientes, le permite a Timmy recuperarlo. Timmy vimos al tipo de la computadora ayudándolos a cargar una incubadora en la nave. Lex, a Walkie, los es robando, doctor. Conceder. Es robando los huevos de mi abuelo. Grant, en Walkie, Nedry. ¿Con una incubadora? Regis. Regis, a Walkie reconoce finalmente, eso fue lo que vieron. En concesione, mira fijamente a Genaro. Grant, a Walkie, tenemos que deberselo a Amond y Arnold de inmediato. ¿Cucopirai tan lejos es del continente? En Timmy, mira a Regis. Regis, a Walkie, u, son 100 millas hasta puntaremas. Una travesa de unas 10 escopiraitis horas con este tiempo. En concesione, 0L juega con la radio en su coche patrulla. A N no hay respuesta. Grant no me gustará ver dinosaurios corriendo por Costa Rica. Genaro cundo comenzar la maldita Nerga. Ind barra extra y jeep de Muldoon, otras carreteras secundarias Muldoon y L y E conducen hacia la tormenta. De repente, pisa los frenos. Frente a Copirai Tele, un rubol acabó, bloqueando completamente el camino. Muldoon maldice, se desvaipatina hasta detenerse. Cuando Muldoon sale y evala a la situacione, Eiji se aloja entre el rubol y el jeep. Ella empuja el rubol con sus fuertes piernas y lo mueve unos buenos 5 pies. Rúpidamente, Muldoon y Eiji arrastran el rubol. Mientras luchan. Muldoon piernas fuertes. Eiji hay mucha pista en la universidad. De vuelta en cruceros, zona de descanso, en el primer coche, Regis tamborilea con los dedos sobre el salpicalero. Tim usa sus gafas y mira fijamente la lluvia. Lex mueve su cuerpo, tratando de ponerse en moda para descansar. Lex tengo hambre. ¿Cundo podemos irnos? Regis cuando vuelva la electricidad, cari más menos o... Estos coches funcionan con cables el copyright tricos enterrados en la carretera. En el segundo coche, Grand prueba la radio sin copyright chito. Genaro fuma. Grand mira hacia el primer crucero. Apenas puede distinguir el auto en la oscuridad y la lluvia. De vez en cuando, Rayo revela todo. Timi saca chicle de su bolsillo. Siente una peque más menos asacudida, mira a su alrededor. Se lo mete en la boca, masticando en silencio. De repente, todo el coche vibra. Las gafas de sol de Regis saltan del salpicadero y caen al suelo. Los ni más menos os lo miran. Regis debe estar encendiendo la electricidad. Lex se sienta, mira a su alrededor aturdido. Lex se siente como una vibracione. Padoquín T-Rex, noche las enormes patas traseras del tiranosaurio Rex caen, una pata grande sigue a la otra en zancadas largas y poderosas. De vuelta en crucero RS, rea de descanso, primer crucero hay un ruido sordo, y luego un ruido sordo, y luego un ruido sordo. Timi Lex comparten una mirada asustada. Ahora el ruido se hace mese fuerte. Hay un sonido de choque, todo el crucero tiempo. Luego silencio. Luego otro batido. La gmara empuja hasta cerrar, Timi mira fijamente con sus gafas de protección en nocturnas. Pugni Witscope de Tim de cerca, las patas de T-Rex descansan sobre la cerca el copyright trica. Tim se quita las gafas, mira fijamente, paralizado. Regis los recoge. Primer plano extremo, de patas delanteras musculosas con piel granulosa y granulosa y humas menosas gruesas y curvas que agarran modamente un hilo de alambre grueso. El T-Rex mueve su cuerpo hacia adelante de la maleza, empuja contra la valla. En el segundo crucero, Grant y Genaro miran hacia afuera, sin ver en la lluvia y la oscuridad. Cerrar en Lex, las lúgrimas ruedan por su mejilla. Llora en silencio con un miedo desconocido. Regis se quita las gafas de los ojos, empieza a tener arcadas, lo comprueba. Reguese Jesucristo. Lex malas palabras. Reguese Jesucristo. La valla no está electrificada. Lex eso es malo. Regis se da vuelta, mira por la ventana lateral, lejos del T-Rex. Regis es temblando incontrolablemente. De repente, abre la puerta y sale corriendo bajo la lluvia, dejando la puerta abierta. Ningú en movimiento del Rex. Regis corre por el segundo crucero. Grant lo mira fijamente. Tim señor Regis. Se más menos or. Regis, ¿a dónde vas? Lex acaba de dejarnos. Simplemente nos deja solos. Timmy, Timmy, ¿no pudo hacer eso? Estamos solos. Estamos solos. Relámpago. Flash. El Rex se golpea la cabeza. Puff de Tim, la cerca golpea la parte superior de su patrulla. Timmy y Lex retroceden ante el roce de la malla médlica contra el coche. En el segundo crucero, Grant y el punto de vista de Genaro, atrap copyright ese de la lluvia casi oscurecedora ven la valla cara. Un peso invisible tira de copyright L-A-N-M-S, haciendo que su cable el copyright trico explote como cuerdas de guitarra demasiado afinadas. Timmy alcanza, bajo la lluvia para la manija de la puerta abierta. Otro relmpago y la criatura se revela de pie entre los dos cruceros, encima de la cerca aplastada. Su cabeza gira de un lado a otro, es decidiendo cuál es su presa. Grant y Genaro o Timmy Lex. Timmy cierra la puerta de golpe. Mira directamente al Rex, a solo unos metros de distancia. El Rex se vuelve hacia copyright L-A-N-M-S y le devuelve la mirada. Lex grita y Timmy le tapa la boca con una mano. Hay un susurro por el walkie-talkie de Tim. Grant, en walkie, Timmy, idiate. No te muevas. De vuelta a la sub-enciene, apaga el walkie-talkie. Su pof, la lluvia corre a raudales por la piel pedregosa de las musculosas patas traseras. La cabeza del animal es fuera de la vista, por encima de los techos de los coches. El Rex levanta su enorme pata trasera. Genaro mierda. ¿Alguna sugerencia de lo que hacemos ahora? Grant no se me ocurre nada. El T-Rex rodea lentamente el crucero de Grant. De vuelta a Tim, ve moverse a la bestia. De vuelta a Grant y Genaro, mientras dan vueltas y vueltas, tratando de encontrar un Rex dando vueltas en la oscuridad y la lluvia. El Rex se detiene justo al lado de la ventana de Genaro. Baja la cabeza, buscando movimiento en el interior. Cerraré el, el peque más menos o e inexpresivo ojo de reptil movicopidaidndose en la ruita. Grant susurra, apenas moviendo los labios. Grant no te muevas. La pierna de Genaro timbla incontrolablemente. En el primer crucero, muy asustado, Lex descubre una linterna. Ella lo enciende y apaga, distrae copidaidndose. El rayo muestra sus ojos llenos de un silencioso único. Lex es demasiado, demasiado oscuro a, fuera. Tim agita las manos con precaución. De vuelta de Grant, Genaro y el Rex, el Rex se agacha, golpea el parabrisas con la nariz. Lo se queda ahí, respirando con dificultad. A lo lejos, la linterna se enciende de nuevo. El Rex levanta la cabeza de repente. Grant toma su walkie-talkie. Grant, al walkie, apaga esa linterna, Tim. Mientras el Rex se aleja, un movimiento casual de su cola aplastora el costado del beculo patrulla, arrojando a Grant y Genaro al interior del auto. A tiempo, se lanza hacia la linterna. Texto generado por Textos en spa más menos sol.